No es fácil tenerte en un buen tiempo Lúbrica y aumenta puestas Mira solo hay cuatro letras Jota y pesa al mismo tiempo Huele a algo que ha olvidado Muerto, envuelto y enterrado Hoy no seré un gángster Mi alguien malo tal vez Soy un pequeño niño Y estás en mi camino Quiero decidir si has de vivir o morir Si al cielo tú te fueras Nadie lloraría por ti No hay de extrañar Mi corazón está congelado hasta el final Cierra puertas, persianas Vamos a pasear Convencer y gustar siempre apesta Si no lo hago soy cobarde Mientras que mil gatos caen Con placer a todos apesta Baila M cae muerto Diez bebidas sin concuerdo Te tengo a la mano Con mismas reglas vamos Con verdad engañarme Aún puedo enfadarme Sé que decidir si has de vivir o morir Si al cielo tú te fueras Si al cielo tú te fueras Nadie lloraría por ti No he de extrañar Mi corazón está congelado hasta el final Cierra puertas, persianas Vamos a pasear Un río Un río te podría lanzar Un pastel envenenar No lo negocio No lo negocio Sé que te voy a extrañar O te podría encerrar Pero un cuchillo tendrás Y te querrás matar Por eso Tengo que decidir Si has de vivir o morir Si al cielo tú te fueras Nadie lloraría por ti No he de extrañar Mi corazón está congelado hasta el final Cierra puertas, persianas Vamos a pasear Cierra puertas, persianas